A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Jorge Bonica presenta Buenos Días, Buena Onda. Un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos Días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen domingo para todos. Con la voz un poquito tomada, saliendo de una gripe que me fulminó, la verdad, pero estoy bárbaro por suerte. En un programa especial de domingo para todos ustedes, un poco en deuda por el del viernes, que la verdad no tenía voz ninguna. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón. Y esta audición, que se llama La Verdad de la Milanesa, es enviada en el día de hoy a 5.500 personas. Yo les agradezco enormemente a la gran cantidad de personas que nos envían WhatsApp, mensajes de texto, Messenger, hasta mail, para que lo sumemos a esta gran cadena de la buena onda. Cadena que hace muchos años que yo estoy en esto y estoy cansado de soportar la corrupción que hay en nuestro país en todos los niveles. Muchas veces dicen que en Uruguay no hay corrupción, inclusive llegan cifras internacionales que no sé de dónde salen. Pero les puedo asegurar que lamentablemente somos un país repleto de corruptos. Y la corrupción esencial está en el sistema político uruguayo. Y la corrupción que más daño hace, además, directamente a los ciudadanos, es la corrupción policial. Y de eso vamos a hablar hoy. Hace tiempo que vengo diciendo, insinuando, explicando, que no me cierran las declaraciones del ministro Bonomi, del viceministro Jorge Vázquez, inclusive del director nacional de policía. Creo que algo raro está pasando en la jefatura de policía de Montevideo. Y hoy vamos a dar un paso más a lo que nosotros hemos venido informando y denunciando sobre la corrupción policial que hay en nuestro país. Hoy se está hablando enormemente en todos lados de las posibles tupabandas. Y se ocupa tiempo en todos lados, medios de comunicación, intentos de comisiones investigadoras en el Parlamento Uruguayo, que no sirven para un carajo, no sirven para nada, sirven para hacer política barata, inmunda, la única que sirve, realmente no sirve para nada. ¿Quiénes son ellos para investigarse ellos mismos? ¿Por qué no se investigan realmente lo que han hecho y las jodas que vienen haciendo en el Parlamento Uruguayo y las estafas que le han hecho al pueblo uruguayo y a cada uno de nosotros, el despifarro de nuestro dinero? ¿Por qué no actúa la justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que tiene que acusar y que puede y debe actuar de oficio? Sin embargo, forman comisiones investigadoras en el Parlamento que no sirven para un carajo, que solamente se lucen y hacen discursos bonitos ante los medios de comunicación para ganar lo que solamente quiere ganar un político hoy día en nuestro país, votos, votos, perdurar eternamente sentado en una banca del Parlamento porque salvan sus vidas, porque ganan un platal, porque hacen poco, porque tienen poder y hacen fortunas. Entonces vamos a terminar un poco con esa pavada y hoy van a escuchar ustedes el nombre de un inspector de la Jefatura de Policía de Montevideo que recibió la denuncia de una señora que denunció conocer y saber quiénes eran los integrantes de una banda de asaltantes que está robando en el Uruguay hace ya varios años y que se mantiene totalmente impune. Dijo en la Jefatura de Policía lo que sabe y sabe mucho, dio nombres, dio direcciones, dio teléfonos, miró videos, allí reconoció plenamente a las personas que estaba denunciando, miró videos cuando el robo del casino Carrasco, miró videos en los robos de los dos peajes de la ruta interbalnearia, miró videos de la tienda inglesa, miró videos de otros robos y en todos estaban esas dos personas cabecillas de la banda que nunca ha caído y ha quedado impune. Y yo me pregunto por qué, cómo es posible que esto ocurra. Si hay una persona que señala y da su nombre y se juega su integridad, por qué no actúa la justicia, por qué la policía no actúa como debe actuar. Voy a pasarles a ustedes, bajo mi entera responsabilidad, apenas unos minutos, muy pocos, para que ustedes vean, y lo vean también las autoridades policiales que dicen que Bonica es un fantasma, que pone cualquier cosa en su semanario para vender diarios, me han dicho sensacionalista, amarillista, desde hace 21 años que estoy al frente de Semanario Bocón y me han llevado 77 veces al juzgado intentándome meter preso, cosa que nunca consiguieron. Van a escuchar ustedes una parte del testimonio, donde esta mujer, al preguntarle a nosotros si todo lo que nos estaba declarando lo había dicho en la jefatura, nos confirmó eso y además nos confirmó a qué oficial le hizo estas declaraciones. A ver si lo podemos poner, Ramosito, por favor. A ver si lo podemos poner. ¿Lo tiene ahí? Dele. Bueno, eso es lo último que yo supe. ¿Y vos todo esto lo contaste en la jefatura? Yo abrí mi jefatura con este inspector. Lo tito, sí. Reconocí, le di datos, le di nombres, le di teléfonos, le di fotos, le hice las declaraciones, cosas internas, con quién habían arreglado, por ejemplo, en el PA arreglaron con un guardia de seguridad que es el centro del trabajo, en el casino, el centro del trabajo, un ex empleado del casino, y en el Banco Itagú fue el jefe de seguridad del banco. Por ejemplo, eso se lo dije, le dije también de que unos días antes que pasara lo del banco, ellos ya estaban preparando ese atraco, y en ese lugar, donde tienen una pizzería, agarraron justamente una camioneta robada, en la parada de la policía. En esa camioneta iban a ir a robar ese día, pero no pudieron, porque, bueno, pasó el derecho. Bueno, le di tasas puntuales, ya le digo, de lo que pasó y hasta, ah, no, no sé. Ahora, ¿vos tenías conocimiento de todo esto? ¿Porque mantenías una relación antes de todo esto y sabías? Bien, escucharon estentamente. El inspector Lotito, ese es el que nombra esta señora, que la recibió la denuncia en la jefatura de policía, donde es jerarca o era jerarca en ese momento, donde no se labró un acta, donde no se grabó la entrevista, donde no se filmó la entrevista, y donde le dijeron a la señora, quédese tranquila, vaya tranquila, que nosotros nos vamos a ocupar. Tiene la palabra usted, señor Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Tiene de la palabra usted, señor Subsecretario del Ministerio del Interior, puesto a dedo por su hermano licenciado en enfermería, Jorge Vázquez. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se actuó? Y le voy a contar algo insólito que ocurre en este país. Tengo conocimiento de quién es la persona. Tengo fotografías del cabecilla de la banda. Sin embargo, hace un tiempo, después que ocurrieran todos estos asaltos, el propio Ministerio del Interior puso la fotografía de esta persona con su nombre porque había sido procesado por usar una identidad falsa. Ese fue el delito por el cual fue preso. Y el propio Ministerio del Interior ponía en su página web la foto de este personaje y todavía tenía el tupé de pedirle a la población ayuda a aquellos que tengan conocimiento que esta persona haya cometido algún otro delito que lo denuncien al 0805.000. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Dos meses antes esta señora había ido a declarar absolutamente todo con absoluta propiedad de lo que estaba diciendo por conocimiento expreso de la situación. Y sin embargo, dos meses después el Ministerio del Interior pone la foto del cabecilla de la banda que recaudaron más de 2 millones de dólares y que sigue actuando porque fue la banda que también actuó en el supermercado Yan. Fíjense ustedes que en el Yan lograron agarrar a una persona que confesó haber actuado en el asalto al Yan. Y esa persona dijo que la habían contratado que le pagaron 14.000 o 15.000 dólares y que no sabía absolutamente nada de los cabecillas ni nada. No sabía nada. Por favor. Por favor. Acá lo que hay que investigar es lo que le hace gran daño a la inseguridad en que vivimos. Acá lo que hay que investigar es la corrupción. La joda que hay en este país que eligen a quién mandan preso y a quién no mandan preso. Muchísimas veces esto pasa en el filtro policial. Y en el Semanario El Bocón hemos tenido múltiples denuncias de esto que está ocurriendo con los lamentables policías corruptos que lamentablemente existen en nuestro país y están los cuadros policiales muchas veces son jerarcas de grado que manejan una situación inesculpulosa como es la corrupción policial. Que pasen ustedes buen domingo. Que pasen en familia si la tienen o con amigos. Arriba. A no entregarse que lo estamos haciendo bien y lo vamos a seguir haciendo sin duda. Vamos a seguir día a día denunciando cosas como esta que le hacen tanto daño a nuestro país a todos los habitantes del Uruguay. Que pasen ustedes muy bien. Gracias.